Ahí, Robinson y Sanz, es un contraataque. Y ahora Salcedo, ahora Salcedo, la opción para el disparo, se cruzó Araujo luego del zapatazo de pierna derecha de Hopi. Error allá, Moy, error acá. Eso es lo que te estoy diciendo, Pablo, se han equivocado mucho en zona defensiva. Una vez más, no hay comunicación entre Talavera y Salcedo. En el momento en el que Talavera le da la pelota a Salcedo, tiene que gritarle que tiene hombre en la espalda para que la saque inmediatamente de zona de peligro. No le dice nada, al parecer no lo escucha Salcedo, intenta jugarla, llega el jugador norteamericano y le quita la pelota. Estos tipos de errores son los que terminan pesando.